Bienvenido al canal del Nota, colega. Siéntate, acoplate y ponte cómodo que ya sabes que esta es tu casa. Sí, hoy es el día, hoy es el día en el que presentamos esta lista de competidores en el Dubai Pro. La oportunidad ideal para Rubiel Mosquera de ir al Mister Olimpia. Pero ya sabes, suscríbete al canal porque el canal del Nota mola. Y no digas que lo dice... Thank you very much. Si pensáis que este campeonato va a ser como a otro cualquiera y que no hay tanta emoción y demás... Bueno, es cierto que no es como los campeonatos de antes, pero os digo que hay sorpresas y muchas sorpresas. Justamente, os comento. He visto uno de los físicos más estéticos y más completos que van a competir de un culturista que no se conoce. Así que estaros al loro y hasta el final del vídeo, porque merece muchísimo la pena ver a este culturista. Hay unos cuantos atletas por ahí que no se conocen, aunque yo os voy a poner los más relevantes o los que me han llamado más la atención. Vamos a comenzar por Robin Strand, un físico algo difícil, quedó tercero en el Vancouver Pro, va a competir aquí en el Dubai... Está grande, pero es muy feo. Es un físico que aparte también está algo cuarteadillo, pero tiene buena cantidad de músculo. No tiene una cintura muy agraciada tampoco y bueno, la condición que presenta suele ser buena. No obstante, aquí en el Dubai, con lo que he visto, dudo que pueda quedar arriba, ¿vale? Pasamos a una de las sorpresas provenientes de Egipto que se van a presentar al Dubai Pro. Estamos hablando de Khaled Aune, o como se diga, ya sabéis que yo para los nombres soy un desastre. Pero, hostia, cuidado que este tío es grande. Es de envergadura alta y encima tiene mucho músculo y muy bien condicionado, con una profundidad bastante buena. Y una parte posterior, ojito, ¿eh? Ojito que se puede posicionar por ahí arriba. Y no suelen venir mal condicionados. Por lo tanto, creo que puede dar alguna sorpresilla y algún disgusto a otro culturista de buen nivel. A mí es una de las cosas que más me gustan de este tipo de campeonatos. Que mola muchísimo ver otros culturistas que no son conocidos y que tienen un nivel acojonante. Y aquí, este culturista en sí, veo que tiene mucho músculo bien puesto y bien condicionado. Por eso, atento me quedo a verlo encima del escenario. Y sí, vamos con sorpresas. ¿De dónde coño ha salido este tío? Ali Edward, es que... ¿De qué coño es este tío? Yo lo he estado viendo y digo, madre mía, cuidado que tiene también un físico de estos buenos. A ver, de frente es de ese típico físico redondo, grandote. No tiene tampoco un exceso de anchura clavicular, pero vemos que, cuidado, tiene muy buen músculo. Tiene un músculo grandote. Lo que pasa es que cuando enseña la parte posterior, este tío da miedo. ¡Qué buena parte posterior! A medida que ha subido vídeos más recientes y lo vemos más condicionado, va a ser brutal lo que va a presentar ahí encima del escenario. A ver, en Instagram y en vídeos en solitario, joder, qué buena expansión dorsal tiene. Es que me está quedando flipado los lumbares que tiene. Además, os digo, esta es una de las mejores expansiones dorsales que hay encima del escenario. ¡Una pasada, macho! Sí detallamos algunas problemillas como el exceso de hombro y el pecho que se le queda ahí cortillo. También una diferencia entre el muslo izquierdo y derecho, siendo el derecho más grande. No tampoco bastante más grande, ¿no? Pero más bombeado. Alguna cosilla también de posing podemos sacar, pero eso ya sabéis que yo, como pejigueras del posing... El pectoral derecho no sé si tenía rotura o no. Bueno, puede ser algo genético, pero le veo también como un pectoral muy corto y también un poco comido por lo que es ese pedazo de hombro. Pero, oye, joder, macho, es que otra vez se pone de espaldas, tío, e impresiona el tío este. Os digo, ¿va a dar guerra arriba? Estoy segurísimo. Vamos, joder, qué pedazo de hombro, hijo. Qué locura. Damos paso a Nazan Diasa, que ha ganado recientemente el Big Evolution Pro y se ha impuesto, y se ha impuesto ante Bonac y Emir Omerajic. A mí es un físico que personalmente no me gusta mucho, os digo, y creo que también es uno de los peores posadores que puso mal. Alguna, eso sí, por ejemplo, el perfil le queda muy bien, pero hay otras que son difíciles de ver. El doble bíceps de frente es muy difícil de ver, lo digo, pero, bueno, es un tío que tiene un tamaño muy grande y que ha ganado a Bonac, eso sí, no en su mejor condición. Obviamente Bonac, porque ya está al final de su carrera y no es lo que era, desde luego. Y Emir Omerajic todavía está haciéndose un nombre dentro del mundo del culturismo, pero Nazan Diasa es uno de los que se postulan para estar en el top 3. ¿Vosotros qué pensáis sobre este físico, mis notas? Yo estoy deseando ver vuestros comentarios, a ver en qué puesto ponéis a todos, pero bueno, voy a seguir con la lista para que tengáis la información de todos los competidores. Ya conocemos a Tavani, que se presentó en el M-Pro, que mantuvo una lucha encarnizada con William Bonac, y que luego en el Italy Pro se impuso a Nazan Diasa. Por eso, teóricamente, podría estar en un top 3 si se presenta en la mejor de las condiciones. Como formas, os digo que tiene formas bonitas, formas estéticas, pero no tiene profundidad, sobre todo en el tema de las piernas. Incluso en el pectoral o en el brazo, vemos que son sobre todo formas, pero no ese músculo tan profundo y tan separado. La condición que suele presentar Tavani también es buena, y en los últimos campeonatos no ha soltado agua como venía soltando. Pero claro, es que luego tenemos a un culturista que para mí se los lleva a todos de calle. Pero mientras, creo que Nazan Diasa, Bonac y Tavani creo que van a tener una lucha aparte. Curioso es que como Bonac se presente tal y como lo hizo en el M-Pro, ¿qué erra va a presentar? Porque hay una cosa que hay que tener clara con este culturista. No es un culturista bonito, no tiene mucha estética, está aprovechando su última etapa como culturista. Tiene ya cosas que merman un poquito lo que es su físico, pero si algo impresiona Bonac es por la calidad muscular que tiene. Por esa densidad que cuando le ves, dices, joder macho, es brutal ver a un culturista con esta edad, con estas taras, con los problemas que ha tenido en recuperarse y plantar cara a culturistas más jóvenes y que no tienen tantos problemas físicos. Y encima ganarlos. Por eso, ya os lo digo, no es el físico ya que era, pero todavía me sigue emocionando verlo por todos los obstáculos que ha tenido, por cómo está aprovechando su última etapa y joder que es que está luchando como un jabato. Y a mí ver eso en el escenario, aunque no sea el mejor de los físicos, me gusta y lo disfruto. Y aquí sí tengo que decir claramente que hay un culturista que está por encima de todos y es Rubiel. No tiene la mayor profundidad en las piernas, tampoco es el mayor equilibrio de físico, todos lo sabemos, pero esta salvajada de músculo y encima que ahora veréis en el resto de vídeos la calidad muscular que está pillando, es exagerado. Y es que además, al lado de Samson Dauda, en algunas poses se le veía pequeño a Samson, al lado de Rubiel y con un perfil que tiene Rubiel brutal, muy, muy difícil de batir. Por eso creo que en este campeonato, en este Dubai Pro, está Rubiel y luego los otros. Es que no veo otra posibilidad, ya que los físicos que están por detrás de él los veo a larga distancia. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Y es que es una salvajada este tío. No para de mejorar, no para de crecer. Y yo me pirro por verle encima del escenario. Sé, y bueno, seguramente pase algo extraordinario y diréis, no, te has confundido. Pero es que estáis viendo que con Tavani, con Nazan Diasa, con Bonac, hay una diferencia abismal. Que yo, es que no contemplo otro ganador, así os lo digo. Y de esta versión mejorada que presentó en el Praga Pro, estoy deseando ver las mejoras que va a traer aquí en el Dubai. Y una de las mejoras que creo que va a ser es la condición. Todavía vamos a ver con una sección media mucho más depurada. También la espalda mejorada. Además que mejoró el tema del posing cuando estuvo con Fran Spinn. Sí, sabemos que todavía no está con él, pero estuvo una temporada, luego se tuvo que ir a Dubai, ahora están entre bambalinas. Bueno, a saber qué es lo que está pasando ahí. Pero, como os digo, creo que vamos a ver a un Rubiel brutal. Y es la oportunidad de oro para que consiga su pase al Mister Olimpia. Que si consigue el pase al Mister Olimpia, yo lo veo en el top 5. Bueno, en el top 4 incluso me atrevería a decir, porque es difícil que gane a Samson. Pero, como Rubiel se presente bien, cuidado la que puede liar ahí. Y recordáis lo que os he dicho al principio del vídeo. Que encontré a uno de los culturistas que se van a presentar con uno de los mejores físicos, más bonitos, más estéticos, más completos que he visto. Y la verdad, hombre, sé que a lo mejor va a ser difícil verlo en el top, porque no es tan grande como otros. Pero me ha impresionado y tengo que mostrarlo sí o sí. Como estáis viendo en las imágenes, es uno de esos típicos físicos con formas bonitas, redondas, simétrico, con una V perfecta, una cinturita mínima. Un músculo abultado, redondo, con buenas inserciones, compensado por todos lados, porque es que apenas tiene puntos débiles este tío. Y encima, el pectoral lleno, incluso en la pose de abdominales y piernas. Me parece brutal. Que le puedo achacar que se le ven solo 4 cuadros. Me da igual. Tiene un físico privilegiado. Hay muy poco material de este tipo. Este tipo se llama Arash Esandari. Y me parece que puede dar una sorpresa bastante grande. Bueno, no creo que pueda estar, hombre, para mí, un físico así. Hay que premiarlo, porque para mí, señores, es culturismo. Ver un físico así es una delicia para la vista. Es decir, joder, tío, macho. Aquí porque no está bien de punto y tal y cual. Pero ahora, como veremos compitiendo con otros, cuidado cómo se le ve al nene este. Lo siento por la calidad de las imágenes. Él está en la izquierda. Y fijaos qué doble bice más bestia tiene este tío. Qué bueno, incluso, apretando el abdomen sin apretarlo. Da igual. Para mí es un Peter Molnar iraní. Me parece brutal en todos los aspectos. Qué físico más completo, señores. Estáis viendo que de tamaño, no tiene tanto tamaño como nosotros, pero puede ser un mata gigantes en toda regla. El típico culturista que te gusta ver. Un tipo Momo Veraciza, un Francis Benfato, un Lila Brada, Dani Padilla. Cualquiera de ellos que puede ser un mata gigantes en toda regla y llegar a un campeonato, presentarse con este físico, esta estética, esta condición. Y veremos a ver en qué puesto queda. Tengo curiosidad porque a lo mejor se le va a ver más pequeño que a los otros. Pero yo creo que va a hacer muy buen papel y siento bastante curiosidad por verle competir y encima en calidad. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.